Pero después nos vamos pa' bajar a la bellantera Que como sos tostito, como tú prefieras Dale, cuando quieras nos vamos de aquí Que estoy loco de vernos los dos subiendo en el azul Conta el cuatro, mami ¡Mamá, no te lo vamos! ¡No te olvides de mí! Yo me lo voy toto, cada vez que me voy contigo Me gusta la palma en este toto, siempre lo llevo en el vestido Acá me siento que bien te ves, estás de dos Me lo llevo a soltero, dale mami Que te voy a meter, que salga lista con una sartén Dímelo frito mi hermano, venga 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 Madre mía, que pasada Dímelo frito mi hermano, venga